La Secretaría de Desarrollo Económico de la Capital lleva a cabo capacitaciones mensuales dirigidas a comerciantes ambulantes, con el propósito de encaminarlos hacia el comercio formal y de esta manera combatir la venta informal que ha crecido en los últimos meses en el Estado. Así lo informó Laila Villasuso, titular de dicha secretaría. Mira, la meta es llevar de la informalidad a la formalidad a 200 comercios. De este primer taller la verdad superó nuestras expectativas porque lo habíamos hecho para 30 comerciantes y tuvimos una asistencia de 70 comercios, de los cuales ya llevamos 15. Entonces vamos bien, vamos hacia la meta, ¿no? Entonces ya es un buen... Sí, va a haber uno mensual. Pues sí tenemos un padrón de alrededor de 2.500 negocios, entonces sí es empezar con un 10%, por eso te hablaba de 200 negocios, de llevarlos de la informalidad a la formalidad, de los cuales ya llevamos 15. Laila Villasuso destacó que el temor generalizado en los comerciantes es el registro ante la Secretaría de Administración Tributaria, que debe hacer cualquier tipo de negocio para el pago de sus impuestos, lo que al final del día les trae beneficios. Pues fíjate que sigue siendo el miedo de acercarse al sistema tributario porque piensan que el sistema tributario es persecutor y si están dados de alta dentro de la clasificación que deben ser, pueden obtener hasta reembolso de los gastos. Entonces eso es justo lo que estamos haciendo a través de la Dirección de Fomento Económico, darles la información correcta y a profundidad y llevándolos de la mano para que vean que hay que tener de aliados al sistema tributario para que puedan accesar a contratos de mayores ventas y de mayor rentabilidad para sus negocios. Es darles a conocer el beneficio que pueden tener, ¿no? Así mismo informó que se impartió el primer taller para que empresas zacatecanas se puedan insertar a la cadena de proveeduría de las industrias y que el dinero se quede en el Estado. El primer taller de empresas para canalizarlas de la mano de la Secretaría de Economía Estatal y también del Consejo de Emprendimiento de México, es el Consejo de Competitividad de México, vamos de la mano los tres, Ayuntamiento de Zacatecas, Secretaría de Economía Estatal y el Centro de Competitividad de México, para insertar en la cadena productiva todas las empresas que hagan algún producto o servicio dentro del municipio de Zacatecas a la cadena de proveeduría de las industrias, para que no tengan que ir a comprar los insumos y la materia prima a otros estados, sino que el dinero se quede en Zacatecas. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.